El Ministerio de Educación en la Noche de los Mejores de Colombia premió a Unipaz por el proceso de acreditación de la licenciatura en Artes con la distinción Luis López de Mesa. El rector de la Universidad, Ingeniero Oscar Porras, destaca este hecho. Pues hay una mención, hay un reconocimiento que de acuerdo a la ley se le hace a todas aquellas instituciones de educación superior que lograron acreditar un programa o dos programas o programas académicos en diferentes periodos. Nosotros logramos acreditar un programa el año inmediatamente anterior, pero el reconocimiento se hace un año posterior para mirar cómo se ha avanzado en la secuencia que él tiene. Eso pues nos le repercute a Barrancarmeja y al territorio pues que es el primer programa acreditado de este territorio realmente en términos de que se ofrece en la misma ciudad con las características de ciudad y de región. El académico se respirió a lo que ha sido el desarrollo de la Facultad de Artes desde su creación. Hablamos de licenciatura en Artes, que fue el programa que recibió acreditación de alta calidad. Este reconocimiento es a ese logro de poder subir de nivel porque así es como lo ve el Ministerio de Educación. Decían aquí están todos, no, aquí están los mejores, aquellos que lograron cruzar ese umbral de la acreditación. Y bueno, nosotros adicionalmente a este programa logramos someter en el 2018 cinco programas más y estamos en esta tarea, la tarea de que podamos decir que ofrecemos educación superior de calidad a la más económica de la ciudad, pero que así mismo con condiciones de calidad. Porra se espera en este tercer periodo al frente de la Universidad de La Paz seguir consolidando este centro de educación superior en el Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.